Hola que tal, yo soy Mohamed Molina, director del Grupo Músico Cultural Quelele, de Cuajinicuilapa Guerrero, aquí en la Costa Chica, Afro Mexicana. Voy a interpretar una canción de mi autoría, de las que tocamos con el grupo, pero la vamos a hacer en esta versión, solo. Hay una mezcla de la música que tenemos aquí en esta región, que es una mezcla de la chilena y la artesa, es lo que yo hice. Esto se llama Tamale de Tichinda. Tamale de Tichinda, te confieso que me gusta, negra, tu Tamale de Tichinda, cuando lo tengo en la mano, se me pone temblorito, cuando lo estoy destapando, hasta el cuero se me enchina, cuando lo estoy destapando, hasta el cuero se me enchina. Ven, 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 negra, negra, mi negrita linda, que quiero probar tu Tamale de Tichinda, que quiero probar mi negra, tu Tamale de Tichinda. Con muchísimo cuidado, con los dedos logro abrirla, con la lengua voy sacando su sabor de abajo arriba. Ven, 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 negra, negra, ven, negrita linda, que quiero probar tu Tamale de Tichinda, que quiero probar mi negra, tu Tamale de Tichinda. Te agradezco haber probado, negra, tu Tamale de Tichinda, te agradezco haber probado, negra, tu Tamale de Tichinda. Bien caliente, bien caliente, bien caliente, me lo has dado, hasta el resuello me quita, porque derrama exquisitas botas, que hasta muerdo la conchita. Porque derrama exquisitas botas, que hasta muerdo la conchita. Ven, 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 negra, negra, ven, negrita linda, que quiero probar tu Tamale de Tichinda, que quiero probar mi negra, tu Tamale de Tichinda. Me despido, pero créeme, negra, que tu fe en mí no se rinda. Me despido, pero créeme, negra, que tu fe en mí no se rinda. Si otro Tamale he probado, te juro, negrita linda, no se compara con tu riquísimo Tamale de Tichinda. No se compara con tu riquísimo Tamale de Tichinda. Ven, 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 negra, negra, ven, negrita linda, que quiero probar tu Tamale de Tichinda, que quiero probar mi negra, tu Tamale de Tichinda, que quiero probar. Tu Tamale de Tichinda. Ahí está, espero les guste. Saludos. 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 Gracias por ver el video.